Hace un tiempo que Con frecuencia vas Como un huracán Como un huracán Mis venas están Llevando el caudal Que causó el dolor De la sangre a la sal Y llegará, llegará, llegará El final de esta historia Llegará, llegará, llegará El final de este invierno Hace un tiempo que Naufrague en tu mar Que secó mi ser Que secó mi ser Hace un tiempo que Mis arrugas Y llegará, llegará, llegará El final de esta historia Llegará, llegará, llegará El final de este invierno Llegará, llegará, llegará Llegará, llegará, llegará Llegará, llegará Llegará, llegará El final de este invierno Llegará, llegará Llegará, llegará Belén helare